Y por ahí la expectativa se transformaba en ansiedad y que no podíamos arrancar. ¿Cómo estás, Cris? Un gusto. ¿Cómo estás, Víctor? Sí, sí, sí. Bastante espera para poder largar con los chicos. Había mucha ansiedad, el clima no nos ayudó, pero bueno, finalmente arrancó. Un año más y ya van unos cuantos, que no es poco. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos de poder seguir. Para esto, que es la formación de los chicos, es muy importante la continuidad. Y bueno, de a poquito por ahí los resultados, y sobre todo con chicos arriba, que es lo que más queremos, se va de a poquito cumpliendo. Soy reiterativo cuando por ahí te digo siempre casi lo mismo cada año que charlamos. Tu preocupación alguna vez era que los chicos de reserva no se quedan la vez primera. Y el otro día en la previa o posterior, mejor dicho, a la Copa de Oro del departamento, todos los pibes que corren el preliminar se quedaron a la primera. ¿Algo cambió? Sí, sí, sí. Bueno, como te digo, Víctor, esto es mucho de mensaje, de hablar, de convencimiento. Y no se logran las cosas en poco tiempo. No se logra en poco tiempo. Siempre esto le va a tiempo. El chico tiene que de a poco ir entendiendo el mensaje. Y bueno, el fruto por ahí se va viendo después con el correr de los años. A veces pasa que a lo mejor un técnico, un profe ni está, y se ve reflejado mucho más adelante. ¿Cómo arrancó Libertad Inferiores, si bien es la primera fecha? Bien, 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 bien. Bien, como te dije, con una espera muy larga. Lamentablemente los chicos ya no sabíamos más cómo hacer para motivarlos. Pero bueno, ayudó mucho los amistosos que tuvimos. El ida y vuelta a Comunión estuvo bueno. Para que tengan juego. Claro, para mantener la motivación, más que nada, y jueguen, obviamente. Pero bueno, por suerte se arrancó y esperemos que continúe. ¿Cuáles son las expectativas y objetivos para un año más en Inferiores? Las expectativas son las que nos planteamos cada año. Tratar de seguir haciendo crecer a los chicos. Darles la mayor cantidad de herramientas posible para después que puedan estar arriba en lo que reserva primera. Ese es el principal objetivo. Y después en el medio, bueno, como todo, es un deporte y a uno le gusta ganar. Y si en el medio podés ganar, mejor todavía. Y si no, quedará la formación del chico, que es lo principal.